Nunca habías oído estas preguntas en televisión. ¿Cómo te sientes cuando te llaman parado? Psicológicamente te vienes abajo. No estoy parado, lo que no estoy es cobrando. Me siento una persona desaprovechada. El miércoles por la noche, nuevo capítulo. Eso no se pregunta. ¿Cómo ha cambiado tu vida? No te puedes permitir nada. Voy menos veces al cine. Mi dinero no se va a ir de una parte. Eso no se pregunta. El miércoles por la noche, parados. Telemadrid, estamos para ti. Gracias.